¡Hola a todos! Estamos en un nuevo capítulo del canal y hoy vamos a jugar Tom Clancy The Division, la beta, que ha salido... bueno es la segunda beta y esta vez ha salido para el 18 hasta el 20 de febrero para Xbox One y desde el 19 al 21 para PlayStation 4 y PC. Yo estoy jugando en la PlayStation 4 así que estamos 19 de febrero y este juego obviamente está desarrollado por Ubisoft y es la beta abierta así que todo el mundo que tenga Xbox One, PlayStation 4 o una PC donde pueda correr este juego pueden descargarlo ahora mismo y jugarlo. Esperemos que el juego se lance como han dicho hasta el 8 de marzo, esperemos porque han habido mil retrasos. La beta en este caso se puede jugar totalmente en español excepto por el gameplay de introducción y como los tips, acá lo llaman tips, que es como que nos van a dar un tutorial de cómo se juega. Eso existe en inglés así que vamos a repasarlo, lo voy a repasar yo en español con el fondo del juego. Es un multijueador online, tercera persona, un RPG a Destiny. Acá vamos a tener que crear o crear una cuenta de Ubisoft. Los que ya tienen, los que no tienen, bueno, sería bueno que se creen para entrar al juego. Beta gameplay tips, eso es lo que queremos hablar. El juego se desarrolla en Nueva York, en Manhattan, en una especie de Manhattan apocalíptica donde todo el mundo se mata entre ellos. Lo primero que nos explican en la beta es que hay un sistema de coberturas muy importante que se realiza con X, con el botón X. Si te quedas apretando X apuntando a otra zona de cobertura te puedes mover con el botón. Luego nos hablan de que podemos equipar hasta tres armas y las vamos a ir intercambiando con el botón triángulo. Tenemos que recordar que este es un juego RPG, así que podemos ir aumentando nuestras habilidades. En el caso de la Playstation, con el touchpad podemos entrar al menú de habilidades. Luego podemos tener equipadas hasta dos habilidades, ok? Y las equipamos en lo que son dos ranuras que pueden ser usadas con el L1 o con el R1, ok? Estamos hablando del control del PS4 en este caso. O sea que hasta dos habilidades y las habilidades vamos a ir mejorándolas según cómo nos formamos de nivel, si no me equivoco. Ok, luego está el uso de granadas. El uso de granadas es con la cruceta, con el botón izquierdo. Podemos activar el uso de granadas y tirarlas. Si nos quedamos apretando el botón izquierdo vamos a seleccionar el tipo de granada que queremos usar. Y luego con el botón derecho de la cruceta también vamos a poder usar lo que es los botiquines. Ok? Solo apretando una vez usas el botiquín y si te quedas apretando puedes escoger entre los diferentes tipos de medicamentos que tengas o algo así. Bueno, hasta ahora no me he profundizado tanto en eso, pero el juego te permite o te muestra algunos más. Luego está lo del mapa. El mapa se entra con el touchpad del PS4. No estoy seguro cómo se hace con el Xbox One, pero es un mapa bastante interactivo y como cualquier mapa no puedes seleccionar la zona donde quieres ir y nos van a llevar a hacer esa zona con una especie de GPS o algo así. Y nada gente, básicamente esto es el tutorial que nos dan y nada, ahora va a comenzar el juego. Y nada gente, al lado.